¡Suscríbete! Probablemente vas a tener algunos días de descanso pero la carga de trabajo la vas a seguir teniendo así de aquí hasta que prácticamente se acabe el año. Por ahí de mediados de diciembre las cosas se van a aligerar bastante pero vas a tener mucho trabajo. Lo bueno es que mucho trabajo equivale a mucho dinero. Vas a poder pagar todas tus deudas, vas a poder salir bien librado de todas las broncas y vas a poder comprar, arreglar y hacer todo lo que tú quieras. Lo malo es que evidentemente a más trabajo más estrés. Entonces debes de estar relajado. Los momentos de esparcimiento que tengas de verdad ocúpalos para relajarte. No vayas a tratar de aprovechar y ¡ay! ahorita que es mi momento libre entonces voy a aprovechar para no sé arreglar una pared o para mover todo mi armario y cosas así. Los momentos de relajación de verdad ocúpalos para relajarte. Relájate en familia, sal a convivir con los amigos. Eso va a ayudar mucho porque también veo que tu pareja y tus amigos se sienten un poco abandonados. Primero estuviste demasiado preocupado y ocupado con que no te llegaba trabajo y que tenías muy poco dinero y ahora con que te llega demasiada carga de trabajo y estás demasiado ocupado. Entonces trata de dedicarles un poco de tiempo, tiempo de calidad. Trata de tener detalles con la gente que te ama para que no se sientan abandonados y solos y que solamente te estás preocupando por ti. Fuera de eso estás muy bien aspectado. En la salud estás genial. Tal vez has tenido un poquito de dolores de cabeza. Cuídate tus oídos mi vida. Hazte tus lavados que debes de hacerte en tus oíditos porque probablemente tienes mucho cúmulo de cerilla o algún problemita auditivo. No ocupes los audífonos estos con un volumen demasiado alto porque eso es lo que puede estarte llegando a provocar también migrañas y dolores de cabeza por el sobreestímulo. Por eso estás genial. La verdad es que estás muy bien aspectado como te digo en el dinero. Te va a llegar fácil y cómodo y muy fluido. Aparte el dinero te va a rendir. Aprovecha. Así como te llega el dinero, paga, paga, paga. Para que precisamente una vez que termines de pagarle a todos tus acreedores puedas darte todos los gustos que quieres con la conciencia tranquila y sin que después vaya a haber alguna especie de revés y sigas debiendo. Eso es la economía más sana que puedes tener. Como te digo, solamente se trata de que tú estés en calma, en paz y de esta manera vas a ayudarte y ayudar a todos los que están cerca tuyo. Hazle caso a tu intuición mi vida porque veo que alguien muy cercano tuyo, no sé si es de tu familia o de tus amigos, va a necesitar un consejo muy sabio de tu parte que puede cambiarle totalmente la vida a esa persona. Es un consejo muy trascendente. Entonces, hazle mucho caso a tu intuición y está ahí para las personas que te aman y te van a necesitar. Bueno, si este video te gustó, por favor no olvides darle like. No dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabeza Terica. Les mando un enorme beso. Bye. Les estoy ofreciendo taroterapias. ¿Qué son las taroterapias, Vane? Mira, por lo general una lectura de tarot nada más te avisa. Tienes este problema, tienes esta circunstancia energética o esta enfermedad o esta salación o esta complicación, etc. Y no te dan más remedios. Y los remedios, los rituales y todo eso te los darían aparte y obviamente cada uno con un costo exorbitante o incluso te van a salir con que tienes tal situación y para que yo te la resuelva o para que yo te encienda la veladora son otros mil ocho mil más y te sacan ahí horrible dinero. Primero, una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot conforme se va dando la lectura, los rituales, las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando. Como siempre se los digo en este canal, todo es de magia blanca. Es decir, todo es para tu bien, para tu salud, para recobrar tu matrimonio, para recobrar la salud, la abundancia, todo para bien tuyo. Y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia. Todo englobado en el mismo costo y enseñándote para que tú lo hagas. A partir de septiembre, costo preferencial, 30 dólares o 300 pesos mexicanos. Como vemos de todas formas es un costo súper accesible. Verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes porque quiero que sin importar la situación en la que estés o en donde estés, puedas y te alcance para tener tu taroterapia y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor.